Tan necesitada estoy Tu luz Necesito Tus caricias Necesito Tu presencia Necesito Tu paz Necesito De Tu amor Mi buen Jesús Necesito Yo Te Necesito Mi Jesús Como el pez Necesita el agua Como el día De la mañana Así Necesito Yo de Ti Jesús Tu bondad y Tu gran amor Siento en mi Dentro de mi corazón Siento Tu luz Necesito Tus caricias Necesito Tu presencia Necesito Tu paz Necesito De Tu amor Mi buen Jesús Te Te Necesito Te Yo te Necesito Te Mi Jesús Como el pez Necesita el agua Como el día De la mañana De la mañana Así Necesito Yo De Ti Jesús Te Necesito Necesito Te Yo Te Necesito Te Necesito De Ti Como el pez Necesita el agua Como el día De la mañana Así Necesito Yo De Ti Jesús Te 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 Gracias.